El fútbol es el gran nivelador, suele durante 90 minutos permitir que las posibilidades de uno con pocos recursos queden equilibradas ante otro que quizás le supera en todo y también en lo futbolístico. Igual, Mario, hoy los 90 minutos que tendremos serán como para medir las fuerzas que cada uno pueda tener como colectivo y medirlo a cada uno por lo que es. Sí, porque si nos fijamos bien en la diferencia que existe entre uno y otro es abismal. Ahora, siendo un partido amistoso, posiblemente este equipo que normalmente vemos como más pequeño te dé la sorpresa. Estos partidos, Mario, dan la sensación de ser la esencia del juego. Se cruzan dos naciones futbolísticas, el partido siempre es relevante. Es siempre relevante porque los técnicos de alguna manera tienen que encontrar lo que en poquito tiempo pueden lograrlo. Es un partido muy interesante para los dos. ¿Sabes que hay algo que no me gusta de venir a relatar partidos a la Azteca, Mario? ¿Por qué? Los partidos duran bastante. Uno tiene que estar acá desde la previa, tiene que hacer el partido, relatarlo. ¿Y? Y que el olor a taco, Mario, me dan ganas de bajar y me a comer un par. Siempre por delante de la pelota el taquito. Hacemos un repaso del clima que acompaña a este partido. Ustedes lo pueden determinar. Está lloviendo y mucho. ¡Fuerta! 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 ¡Se viene el bomboso! ¡Brillente el arquero! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Carga el cañón! ¡Ahí está Müller! ¡Vaya movidita con la que es! ¡Y se anima a darle! ¡Un arquero de época, Manuel Neuer! ¡Draxler! ¡Draxler! ¡Martínez! ¡Ahí se viene el centro! ¡Y bueno, cuando hay que reventarla, hay que reventarla! ¡Balón de Jeroen Boateng! ¡Balón de Jeroen! ¡Se llenó el pie de fútbol! ¡Vaya pelota que ha metido! ¡Viva el remate! ¡Ha llegado muy bien a quedarse con la pelota! ¡Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón! ¡Ibarra! ¡Toni Kroos! ¡Ramírez! ¡Fidel Martínez! ¡Fidel Martínez! ¡Toni Kroos! ¡Draxler! ¡Draxler! ¡Marco Reus! ¡Se van a la contra! ¡Viva Baladeng Sanmi Kedira! ¡Se quita el balón de encima liberándose de presión! ¡Viva Baladeng! ¡Sanmi Kedira! ¡Terminando la primera parte de este Internacional Amistoso! ¡Sin gol aún! Creo que lo único que falta en este partido es el gol, porque realmente hemos visto un partido muy entretenido. Y está todo preparado para que se realice el cambio. Mientras los aficionados están regresando al terreno de juego, comienza ya el segundo tiempo en el Estadio Azteca. Marco Reus. Era para ponerse al frente en el marcador. Ibarra. Ha entrado muy bien, leal. Bien parado, enorme anticipación. Y hoy se queda con la pelota con mucha facilidad. Y supera su marcador. Se saca la pelota de encima. Sami Khedira. Ahí está Müller. Kimmich. Qué fácil lo está superando. Le va a pegar, le va a pegar. Y la pelota amarito le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Ramírez. Ramírez. Ha estado espectacular recuperando la pelota. Marco Reus. Martínez. La pelota que se escapa por el costado. Hay saque de manos. Ha decidido el entrenador realizar un cambio. Zanik. Y ahí vemos los porcentajes de posesión de pelota. Vaya parejito que han estado en todo. Y han perdido la pelota ahora. Martínez. 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 Este equipo quiere tomar ventaja en el marcador. Habrá un hombre de refresco para este equipo. Venían bien y la han perdido. Ramírez. Martínez. Ahí está. Pega en el polo. Y va a probar. Vaya chanfle que le metió la pelota. Qué bien que le pega con cuánta calidad. Qué belleza le dan al fútbol a esta clase de goles. Ese gol merece que lo veamos de nuevo. Tony Kroos. Estamos en el 86 a 4 para que nos digan cuánto le suman. Tony Kroos. Marco Reus. Kroos. Se anima y la va a dar. Buena tapada del arquero. La hace ver sin problema. Zanin. La cruza. Están los goles memorables y los que se quieren olvidar inmediatamente. Este es uno de ellos. Siempre decir, Marito, que no hay un gol en propia puerta que sea feo, ¿no? Y la pizarra por ahora 1 a 1. Al final de los 90 minutos termina el partido igualado. Y la pizarra. Marito. Gracias por ver el video.